Ya estamos en nuestro entorno de InletBeans ID versión 8.1, la que tengo instalada actualmente en el computador. En la parte izquierda creé un proyecto y los proyectos tienen por dentro paquetes y los paquetes tienen por dentro archivos, como lo estamos viendo acá en este momento en la parte izquierda. Creé dos archivos diferentes, uno se llama prueba y el otro se llama métodos. La idea de este ejercicio es que ustedes puedan visualizar cuál es la diferencia entre programar cuando ustedes tienen los atributos todos públicos y cuando los tienen todos privados. O sea, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues eso es lo que vamos nosotros a empezar a hacer. Entonces para eso, al crear nosotros los dos archivos, uno llamado métodos y otro llamado pruebas, como habíamos dicho anteriormente, lo que vamos a hacer aquí en el de métodos es crear los atributos para guardar, por ejemplo, una marca de celular. En este caso vamos a colocar que un celular tiene un ID. Bueno, el ID vamos a colocarlo que sea entero, el ID va a ser entero, vamos a colocarle acá punto de coma, vamos a colocarle un string que sería el modelo, vamos a colocarle otro string que sería ID, sería modelo, sería marca y el último atributo lo vamos a colocar doble porque vamos a decir que él tiene un precio. Además de eso, pues la idea acá es que para empezar nosotros a ver la diferencia entre aplicar, como habíamos dicho, las variables private y las variables públicas, pues vamos a crear aquí un tipo de método llamado public, como habíamos dicho en el video anterior y vamos a colocarle, por ejemplo, mostrar. Vamos a hacerlo así, vamos a colocarlo, pero aquí por dentro vamos a decir que ese es un tipo void y aquí por dentro pues vamos a imprimir todo lo que tiene que ver con el ID del número de celular, ¿cierto? El ID que tiene de ese celular, vamos a ponerle aquí ID, vamos a copiar y vamos a pegar acá y luego vamos a decirle que nos diga cuál es el modelo que tiene. También necesitamos, bueno, aquí modelos con M mayúscula, también aquí necesitamos la marca de nuestro celular, vamos a colocarle aquí marca. Y por último vamos aquí a colocar el precio de nuestro equipo. listo. Entonces, si nosotros dejamos esto así, él reconocería que este método es de tipo public, pero estas variables son de tipo default, ¿cierto? Eso al decirle default, pues él lo toma como habíamos dicho anteriormente en el video, si no lo han visto les recomiendo que lo vean en el anterior video para que sepan que es una variable o que es un método de tipo default. En este caso se me había olvidado decirles que vamos a utilizar un solo paquete. En el video anterior nosotros teníamos dos paquetes para hacer comprobaciones entre los tres tipos de datos que es private, default y público, ¿no? Entonces, ahí no faltaría el protect, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ese es aquí en nuestro Nesbim, pues el paquete es el cuadrito que nosotros tenemos aquí, que es este tipo de cubo. Entonces, ya tenemos nuestros atributos y ya los estamos imprimiendo. Entonces, simplemente vamos a decirle aquí que nos cree un objeto de tipo métodos, porque tenemos que ingresar a ese archivo que tenemos allá. Vamos a decirle que se llama tet y vamos a decirle que se llama new, métodos nuevamente y punto y coma. Y luego vamos a decirle que me muestre todo lo que yo tengo guardado de nuestros atributos acá. Estos que están acá, entonces nos los va a mostrar. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos eso. Recuerden que estos atributos están de tipo público, entonces cualquier persona puede acceder a ellos y hacerle cambios. Si nosotros corremos hacia el programa, vamos a encontrarnos con algo. Fíjese, nos dice que el ID es 0, el modelo es nul, la marca es nul y el precio es 0.0 porque es doble. Pero ¿esto estaría bien o estaría mal? Esto estaría mal. Porque teóricamente no puede haber una variable que no esté inicializada. O sea, no podemos colocar en nuestro sistema o nuestro programa variables que no estén inicializadas por ninguna parte porque si nos correría en la parte teórica de Java, nos correría un error. Como en el caso acá. Entonces, tenemos un problema porque estas variables aparte de estar creadas nos están, hagan ver así como agarrando una parte de la basura de la memoria RAM y es lo que nos están imprimiendo. La podemos ver de esa forma. La idea de esto es que nosotros llenemos estas variables, ¿cierto? Y las inicialicemos como nos enseñaron anteriormente. Entonces, para eso se utiliza un constructor. Entonces, vamos a hacer un constructor de métodos. Entonces, vamos a decirle clic derecho. Le vamos a decir, por acá nos tiene insertar código. Y le vamos a decir que nos haga un constructor de qué? De los cuatro, de las cuatro variables que tenemos ahí. Entonces, aquí él nos bota el constructor. ¿Este constructor qué quiere decir? Que le estamos diciendo, como yo ya creé estas variables que yo tengo acá, que son de tipo público, que aunque no esté aquí el público, son de tipo público y se comportan también con muchos precedentes del default, como habíamos visto en el video anterior, pues nos las tiene que inicializar y llenarlas de alguna forma. Entonces, si nosotros oprimimos nuevamente nos va a decir que tenemos una excepción en el main porque no está compilado bien la inicialización de las variables. O sea que cuando nosotros intentamos imprimir, él nos va a decir que a pesar de estar creadas las variables y tener sus atributos, no hemos pasado y las estamos dejando en blanco. En este caso, las estaríamos dejando nulas. Entonces, el constructor nos ayuda, en realidad, es a inicializar todas las variables y él contiene dos palabras. Vea que acá hay un DIS, ¿cierto? Y aquí viene la parte del ID. Entonces, cuando nosotros tenemos un DIS, estamos diciendo que esa es una palabra que nos va a ayudar a representar a estos atributos que tenemos aquí. Ya sea el modelo, la marca o precio, el DIS nos dice es este atributo el que tenemos acá. Y cuando nosotros le decimos este ID, nos estamos refiriendo a los parámetros que él tiene por acá. Entonces, para que ya no funcione y nos cargue los datos, lo que tenemos que hacer es una sobrecarga del constructor. En este caso, pues simplemente vamos a decirle, por ejemplo, vamos a colocar algo public, vamos a decirle métodos, pero entonces lo vamos a construir de tal forma. Vamos a decirle que este DIS, esta marca y este precio que nosotros tenemos acá, entonces nos lo coloque, por ejemplo, en 2.0. El ID, bueno, digamos que el ID es entero, sería 2, o digamosle mejor que el ID es 1, el modelo. Entonces él va a tener un modelo, entonces vamos a decirle, por ejemplo, Xiaomi Redmi 8 Pro. Y la marca, bueno, digamosle que el modelo es así, Redmi 8 Pro y la marca viene siendo Xiaomi. Y que el precio de ese Redmi vamos a colocarlo en millón 200. Listo, en millón 200. Entonces en este caso le estamos diciendo a él, como nosotros ya creamos nuestro constructor y estamos inicializando las variables acá, pero por este lado lo que le estamos diciendo a él también es que nos lo cree con el mismo nombre, fíjense que aquí hice métodos y aquí hice métodos y ambos son públicos, porque tenemos que garantizar el acceso. Entonces le estamos diciendo a él que nos maneje la sobrecarga de métodos, en este caso va a ser una sobrecarga de constructores donde la primera vez que él va a ingresar, cuando nosotros le tenemos este TED y le tenemos esto acá que está en blanco, es a este constructor que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros le vamos a colocarlo en prueba y le vamos a colocar un Play. Al colocarle en Play, fíjense que el error se nos quitó y ya nos está diciendo que el ID es 1, que el modelo es Redmi 8 Pro, la marca Xiaomi y que vale 1.200.000 pesos ese celular. Ahora la idea es que también la otra forma que nosotros podemos representar es cargarle esos datos públicos, que los podemos cargar directamente a nuestro constructor que nosotros tenemos. Entonces vamos a suspender acá este TED.Mostrar, vamos a colocarlo para que quede suspendido y vamos a crear nuevamente otro método, en este caso, bueno para acceder al método vamos a crear un objeto que se llama TED.NuevosMétodos y vamos a decirle que qué es lo que yo quiero que me inicialice. Entonces inicialicenme por ejemplo el ID, vamos a colocarle 2, además de eso vamos a decirle que el modelo va a ser un Redmi, otra vez, cierto, y vamos a colocarle por ejemplo que acá estamos en modelo, la marca vamos a colocarle que es Xiaomi, la marca Xiaomi y que el precio de ese celular ahora va a valer 500.000 pesos. Si nosotros hacemos esto y llamamos a TED.Mostrar, pues él nos va a decir que nosotros tenemos este, el Xiaomi Redmi 8 Pro, ¿por qué? Porque nos quedó prendido este constructor que tenemos acá, cierto, o sea nos va a dar la respuesta de la anterior así tengamos este de esta forma, pero si nosotros por ejemplo le decimos que TED1.Mostrar nos estamos refiriendo a que él vaya a este constructor que tenemos acá y ya no utilice el que tenemos aquí arriba, sino utilice el que tenemos aquí abajo, entonces nos va a decir que la información de él es el ID2, va a ser un Redmi, va a ser un Xiaomi y va a valer 500.000 pesos. Entonces fíjese la facilidad que nosotros tenemos para representar la sobrecarga de métodos en la parte de los constructores en estos dos lados. Ahora fíjense lo siguiente, si yo quisiera por ejemplo que él me imprimiera el ID del primer constructor, o sea me cargara los datos que yo tengo acá en el primer constructor y me cargara los datos que tengo en el segundo constructor, porque lo que manda en realidad son los parámetros que él tiene para él ir a buscarlo, entonces yo voy a colocar esta misma línea, la coloco aquí arriba, pero aquí la vamos a acceder mediante el objeto que yo tengo ahí, entonces nos aparecería el ID con su característica y el otro ID con la otra característica. Entonces esos son los tipos de datos públicos que nos están permitiendo hacer eso, pero aquí hay algo muy interesante, ¿qué pasa si yo por ejemplo, acá tengo un Redmi Xiaomi que vale 500.000 con el ID2, ¿qué pasa si yo por ejemplo le quiero cambiar ese ID? Voy a colocarle un ID3 a ese modelo, entonces voy a colocarle un TET1 punto y él me dice que yo puedo ingresar directamente como son métodos públicos, puedo ingresar directamente por ejemplo a este ID y le puedo decir a él que ese ID me lo coloque como 3. Al darle mostrar, fíjense que dice el 1, ¿cierto? Que es la parte de arriba que nosotros teníamos, pero este ID que ya era 2 lo pasamos a 3. En todo caso fíjense que a pesar de tener el parámetro 2, yo puedo modificar fácilmente el ID a 3, porque simplemente ese ID de 3, ese ID viene siendo público, porque el ID que yo tengo acá es de parte pública, entonces fíjense que no es bueno tener el tipo de dato público, porque podemos ingresar desde terceras partes fácil y nos lo pueden cambiar, como en este caso, igualmente si yo quisiera yo puedo decirle aquí TET1 punto y le puedo cambiar por ejemplo el modelo, pongamos que alguien ingresó y me logró cambiar el modelo y yo coloco por ejemplo Motorola, entonces al colocarle Motorola, fíjense que también es ID3, nos quita el redmi y nos pone Motorola, entonces fíjense que nos lo está cambiando también, ¿por qué? Por lo que habíamos dicho anteriormente que estas variables están todas de tipo público, entonces vamos ahora a hacer lo siguiente.